y si tú de pronto, Sabiño o del otro lado también puede ir Sigankov o Porto y se incorpora muy bien, bueno, Miguel Gutiérrez va más por el lado de Sabiño, desde ahí impedir que los centros lleguen al área. ¿Por qué? Porque al no tener justamente una saga central confiable, ya lo hemos visto en su momento cómo sufrió con jugadas a balón parado, sobre todo aquel partido que es un gran ejemplo, el primero y la única derrota que tiene Real Madrid en el torneo ante el Atlético de Madrid, entonces el trabajo de los laterales para impedir que los jugadores que abren la cancha por parte de Girona logren centrar cómodos y ponerle balón dentro del área donde puede sufrir Real Madrid. Los laterales del Madrid entonces para Dioni. Fer, para ti, ¿en dónde está la clave del partido del día de mañana? Bueno, en la mitad de la cancha, Alex García creo que ha sido uno de los futbolistas con más peso, quizás con menos faroles o vitrinas, pero el espacio con el que pueda contar Alex García sí va a ser el espacio con el que Girona te pueda llegar a atacar. Y para taparlo a él tenés que dedicar a un futbolista o uno o dos que se preocupen por taparle sus líneas. Y si liberás con dos marcas sobre un futbolista, la carrera de Miguel te puede dar un dolor de cabeza enorme. Y en esa mitad de la cancha el Real Madrid va a tener que disponer de solo un futbolista como Camavinga que pueda correr todo el partido con el ritmo con el que se mueve Alex García y vas a tener que desplazar a otro, a Chamení, a jugar como central al lado de Rüdiger. Si es que Rüdiger está bien. A mí me parece que es una pelea de espacios y quien en el Girona mejor lo puede aprovechar es Alex García. Alex García y el mediocampo, entonces, de acuerdo a lo que dice Fernando Palomo. ¿Te escucho, Barak? De acuerdo con todo lo que he escuchado, pero sumaría evidentemente a Gazzaniga. ¿A qué voy? El Girona necesita estar en campo contrario, necesita defender en campo contrario, necesita un Alex García en estado de inspiración. Correcto, necesita, como dice Fer, posicionarse en campo contrario y hacerle en la medida de lo posible el partido más parecido posible a los partidos que le hizo el Manchester City al Real Madrid en semifinales de la Champions League. No dejarlo respirar, jugar en campo contrario y tener a los dos laterales, tanto a Miguel como a Couto, bien arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué estás jugando contra el Real Madrid? Que no eres el Manchester City y que vas a estar expuesto. Y necesitas a un Gazzaniga que no solamente dependerá de él, que la portería es muy grande. Pero bueno, factores, ¿no? Bellingham por el momento ha dejado de estornudar goles a lo idiota, ¿no? Ya se... Ya paró un poco esa racha de goles que era imposible parar. Vinicius, entre sus dudas, tampoco está en el momento más fino. No está Benzema, claramente, en el Real Madrid. No ha llegado Mbappé tampoco. Entonces es un momento para ser valiente, para atacar, para jugar en campo contrario, para saber que el Real Madrid va a tener oportunidades de gol, que no tenga mucha puntería y cuando la tenga, que esté ahí Gazzaniga, porque en esos pequeños, grandes detalles de los porteros, lo que no pare el portero Lunin y lo que sí pare Gazzaniga puede estar la gran diferencia. Y solo sumo una cosa, lo que ya dice Barak, el partido pasado que se le incomodó tanto al Girona frente a la Real Sociedad, mucho tuvo que ver con la presión que ejercía el equipo de Imanol en la salida de pelota de Gazzaniga. Gazzaniga sabe jugar muy bien con los pies, pero lo obligaron a triplicar la cantidad de pelotas largas que manda regularmente por partido. Y una pelota larga se convierte en un sorteo, en una pelea por el balón, en ir a dividirlo y ya no tenés una salida limpio, clara. Puede caer para cualquier lado. Y Gazzaniga, si sale por abajo y sale bien y limpio, Girona puede construir y en función de ello puede tener más ocasiones. Pero presionándolo y que saque largo, chao. Más sin blind. De acuerdo, en función de Gazzaniga, más allá de sus reflejos, va a ser elemental. Hablabas de que los primeros defensores del Girona sean los atacantes Barak. Me parece que todos tenemos claves muy similares. El estilo de juego, yo lo resumo así, que el Girona no pierda la memoria ante el partido más importante de la temporada y pueda mantener ese estilo de juego que lo ha llevado o que lo ha traído hasta este punto de la temporada en una posición de privilegio que no se deje imponer por el rival y por el escenario que juegue a lo que ha jugado a lo largo de la temporada con esos riesgos que corre que, bueno, sabemos ante el Real Madrid, a muchos equipos de repente le cuesta trabajo correr esos riesgos. Bueno, mañana entonces en la cancha del Santiago Bernabéu, partidazo entre Real Madrid y Girona. ¿Dion, y para ti quién lo gana? Yo pienso que Real Madrid, es cierto que las dos últimas visitas que ha tenido Girona a Madrid no ha perdido, pero pienso que, a ver, en el partido de septiembre es cierto, mucho castigo el 3 a 0 en contra para este Girona. Recuerdo que anotó Chaumení, Joselu y Bellingham, ¿no? Fueron y 3 a 0, mucho castigo, pero mañana sí veo pesando el Bernabéu a favor de Real Madrid y las individualidades haciendo lo que suelen hacer, más allá del gran juego colectivo de Girona. ¿Sale golpeado el Girona del Bernabéu mañana, Fer? Yo creo que saben para qué están también, ¿no? Este Girona está a seis goles de la mayor cantidad de goles que ha convertido en una temporada de liga y estamos en la fecha 24, ya superaron la mayor cantidad de puntos que lograron en una temporada de liga. Yo creo que si les preguntás a los 25, 26 miembros del plantel más el cuerpo técnico y los dirigentes, ellos saben que ahora lo que buscan es el siguiente premio, un puesto en Europa y son conscientes porque lo sé que el primer premio es la Conference League y después ya pensarán en la Europa League y después pensarán en la Champions y después pensarán si están cerca en lo que les pueda presentar el final de la liga. Pero son conscientes que mañana lo que se juegan es continuar con el entusiasmo de mucha gente que lo ve por cómo juegan y no por lo que han ganado hasta ahora, sino por la forma en la que juegan. Barak, mañana el Girona, ¿se puede quedar tranquilo si no pierden el Bernabéu? Sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Con eso sería suficiente. Claro que el empate sería magnífico, hay que ver las circunstancias del partido, obviamente, y a veces un empate te sabe a gloria y a veces por la forma de jugar el Girona y la forma que tiene el Real Madrid de sacar empates, podemos hablar de un empate muy decepcionante. Pero así hablando, sin todavía ver ni siquiera la patada inicial, mantener las cosas como están, una jornada menos, sabiendo que el Real Madrid tiene todavía por delante el compromiso, ya no contra el Red Bull o contra el Arbel Leipzig, que seguramente va a pasar, sino lo que venga después en cuartos de final. Va a ser una temporada más larga para el Real Madrid. Entonces mantener esa distancia es muy importante para el Girona. Para mí mañana el Girona no lo pierde en el campo del Santiago Bernabéu.